En primer lugar, es engañoso justamente lo que vos presentás como servicio esencial, porque si a uno lo agarra así como fuera de contexto, ¿quién no va a querer que la educación sea algo esencial? Porque lo es, la educación es el motor de todo, digamos, de un modelo de desarrollo, de crecimiento personal y colectivo, etc. Sí le agregaríamos, y creo que acá falta esta cuestión, que para nosotros la educación no es un servicio, es un derecho. Es un derecho que deben garantizar los estados. Entonces ahí nos preocupa que cuando se habla, uno empieza a leer en el título y va buscando a ver todo lo que significa garantizar este derecho fundamental o esencial, empieza a ver que no se habla de nada de lo que nosotros creemos que es esencial y más bien se pone aún en un lugar de culpabilización y punitivo a los equipos docentes y directivos. Entonces creo que acá hay una profunda conversación respecto a qué significa garantizar a la educación como un derecho esencial. ¿Por qué lo que se marca? Se aprobó primero a las 3 de la mañana, ese también es un horario raro para un tema tan candente, y el tema es la cuestión del derecho a huelga. Cuando leíamos qué implicaba, se habla de que ahora al ser servicio esencial es como que hay que mantener guardias, que una escuela no puede cerrar. ¿Sería así? Exactamente, por eso, en realidad, y por eso digo que el mayor problema es que centra la esencialidad en la situación de que los docentes o los equipos docentes, incluso directivos, no pueden trabajar por sus derechos, su derecho a enseñar, y que también está vinculado con el aprender. Porque también lo que hace quienes presentaron este proyecto de ley es que tensionan y ponen como polos opuestos el derecho de aprender y el derecho a enseñar, que están vinculados. Y justamente la educación y nuestra Ley Nacional de Educación dice muy claramente cuáles son las misiones de la educación, que son educar para la ciudadanía, educar para las continuidades de las trayectorias y para algún vínculo con el mundo del trabajo. Y la garantía de los derechos y la conquista de los derechos está vinculado con el ejercicio activo de la ciudadanía. Entonces, que estudiantes vean que sus docentes están trabajando para garantizar su derecho como profesionales trabajadores, es esencial. Y además, cuando un docente lucha por sus derechos, no es solamente un tema salarial, porque cuando uno ve también que se trabaja en paritarias, o que se trabajan cuando se hacen las conversaciones con los docentes, se hablan sobre cuestiones que también tienen que ver con garantizar cuestiones que son prioritarias a la hora de enseñar. Y por eso también, lastimosamente, esta ley que habla de la esencialidad, no habla de garantizar el financiamiento, de garantizar la infraestructura, de garantizar una currícula diversa, heterogénea, que garantice las múltiples trayectorias. O sea, lo único que hace es poner en un lugar de culpabilización a docentes por todos los males de la educación que los exceden completamente y genera una medida coercitiva en contra de la Constitución Nacional al derecho a la huelga de un conjunto de trabajadores.